¿Qué tal amigos televidentes? Yo soy JT y esta es una nueva sección en su noticiero International News Network. Esto lleva por nombre JT al extremo. Hoy estaremos tratando sobre una problemática que se llevó a cabo algunas semanas atrás, sobre la disputa verbal que existe entre Paquita del Barrio y Enrique Flores. Cabe destacar que acá en JT al extremo estaremos llevando a cabo el reportaje de por qué sucedieron los hechos, por qué tanto odio, será amor, será la guerra o un matrimonio. Ese es el nombre del programa de hoy en JT al extremo. Tenemos la última llamada, ¿no? Buenas noches, doña chanchita de la del barrio. ¿Por qué me hablas así? ¿Quién habla ahí? Miren, tengan mucho cuidado que ahí le va a salir multando sanidad. ¿Por qué? Por vieja chancha, fea, gorda, ñoña y curtea. A tu abuela la van a multar, maldito, por haberte parido y tener animales en este mundo, ¿viste? Vamos a realizar una tele encuesta y usted puede elegir quién es el más cochino. Para que me deje el gane a mí, yo me gane el premio, aquí te pago, ¿viste? Andrés, yo, yo me gane el premio. Hay una palabra, hay una palabra. Hombre, cómo no, hombre, gracias, gracias por haberme hecho merecedor, gracias al público de Nicaragua, ¿verdad? Estoy enturcada porque me robaron el premio, yo sé que Enrique Flores pagó plata para que le traigan ese premio, o vos te dieron el papel higiénico, pero a mí me dieron el inaduado, no jodas. Buenas vergas. Esto fue lo sucedido la semana pasada en la disputa Enrique Flores y Paquita la del barrio. Como pudieron ver, el ganador de las zapas más sucias fue Enrique Flores, pero tuvo que sobornar. Paquita la del barrio, indignada, dio este reportaje para JT al extremo y esta fue la respuesta que ella le dio a Enrique Flores. Me río de janeiro, Enrique Flores, ya me di cuenta que ganaste esto porque estaba sobornando, porque sos un mentiroso, un maldito, un degenerado, pero quien te turquea soy yo, ya te lo digo, Enrique Flores. Yo como mujer te puedo decir que sos un gordo asqueroso y esta canción te la dedico a vos. Si me estás escuchando, inútil, sinvergüenza, rata de dos patas. Esta canción es para vos escucharla, sinvergüenza. Si querés, te voy a meter un cachimbazo, si querés, oíste, me da risa con tu frase chanfaina y gastada. Porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Enrique Flores también dando reportajes para JT al extremo. Tampoco guardó silencio ante la respuesta inminente de Paquita la del barrio, en la cual también lo ofendía. Es por eso que tenemos el reportaje de qué fue lo que dijo Enrique Flores. Adelante con el video. Don Enrique, Don Enrique, ¿qué opinan de los que han dado la paquita de ustedes? Cien puta, ya decía yo que si había cámara era por esa misma babosada, hombre, por esta vieja playa o gorda chancha. Pues, ¿qué opino de ella? Que ya me tiene harto con esas tapas, ya le gané, que no me esté agobiéndola muy de averga, si querés. Ahora, si me dijo una canción, ya sé cuál es la rata de dos patas, pero yo le dedico esta canción a escucharla, jodido. Han visto el cuerpo de una ballena, pues ni más ni menos. Para la vieja chancha playa de Paquita la del barrio, chancha él, si querés, Andrés, no me estés jodiendo porque me voy. Oye, que te importa a vos qué canciones yo tenga, déjame en paz, que estoy ocupado, no me estés jodiendo, ahí está la verga. Me llevo tu micrófono, mierda. Y es que parece que este es un pleito de gatos de nunca acabar. Aroñazos, colazos y un berrinche insoportable entre Enrique Flores y Paquita la del barrio. Es por eso que en JTL extremo estamos llevando el reportaje de cada una de las respuestas que estos han dicho de una manera profesional como paparaxis, que digamos. Enrique Flores ya le contestó a Paquita, pero Paquita tampoco se le queda callada y hasta una canción le dedicó. ¡Ay! ¡Risa me das, gordo asqueroso! ¡No me hagas hablar! ¡No me hagas hablar, Enrique Flores! ¡No me hagas hablar! De aquella vez que nos fuimos a la cama y que te dije yo, si a dormirme trajiste a tu cama me lo hubieras dicho, porque así era la pistolita, mira las grandes tapas y así la purrunga. ¡Nada te sirve, maldito degenerado! ¿Te recordás? Porque yo sí me recuerdo bien y esta canción es para vos, ¿oíste? Pobre pistolita, no disparas nada. ¡Enrique! ¡Ni debes en cuándo! Pero Enrique Flores tampoco se queda callado acá en JTL extremo. Yo también pienso lo mismo que vos, Goliath. Hay que resolver este problema de manera amigable, pero siguen los pleitos, siguen las disputas y los gritos. Y esto fue lo que dijo Enrique Flores. A Paquita, la del barrio. Hombre, ¿pero qué querés que te diga? Es cierto que la tengo chiquita, pero lo que pasa es que yo no sabía que ese garaje era para furgón. Y que yo sepa, yo ando como todo el mundo con un Hyundai o un Cooper chiquitito, no sé merendo garaje. Además, seamos claros, Andrés, todos sabemos que a la vieja le encanta esta canción. Garrote, 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 garrote. ¿Por qué la vieja la saca en sus videos? ¿Escuchá? Entonces, es normal que yo, hombre, ¿qué voy a hacer? Pues, ay, mi mojo, pues, es cierto, pues, pero, así de cinco libras, mira animal. No termina la disputa y los malos comentarios entre Paquita, la del barrio y Enrique Flores. Paquita, la del barrio también tiene un reportaje a las cámaras de JT al extremo. Y esto no ha terminado ahí, aparentemente. Pero, si la cámara me siguiera, ve cómo estas loras hablan y hablan, así mismo la disputa entre ambos. Y esta fue la respuesta que le dijo Paquita, la del barrio, a Enrique Flores ya muy enojada. Y le sacó en cara algunas cosas. Para que te des cuenta, animalista, lo voy a decir en tu cara ahorita. Tres veces te engañé. Tres veces te engañé. Tres veces te engañé, sí. La primera fue con un... La segunda fue con un... La segunda fue con un... La tercera fue con otro... Tres veces te engañé. Para Dios, te odio, oíste, por eso te la pegué, maldito, oíste. Tres veces te engañé. Y no, porque no estés de paraguas, maldito. ¿Y sabes qué? Donde quiera que te encontré, te voy a agarrar, te voy a pegar tu gran puteada ahorita, Enrique Flores. Pero espérame que ya vengo a ver. ¿Qué? ¿Eso fue lo que dijo? Bueno, espérate, ya me va a escuchar las tapas, esta vieja maldita, espérame. ¡Aaah! Regresaremos la próxima semana con más pleitos y disputas entre estrellas en esto que se llama JT al Extremo. Yo soy JT, hasta la próxima semana.